Vale, mientras esta lámina se imprimía, que va para Estados Unidos, es empacado este papel que va a ser nuevo para el packaging. He comprado bastante, así que me ha salido bastante bien de precio, la verdad. Y nada, estos son unos pequeñitos paquetines, bueno, viene todo así como en pequeños paquetitos, creo que son cinco hojas cada uno. Y me parecía muy navideño, con lo que estoy, no sé, como muy contenta porque además tiene ese como un pequeño brillito y todo, y el color y esto que además asemeja, o sea, el color que esté rojo me gusta mucho. Estos pequeños puntitos que asemejan así nieve, pues me ha parecido muy cuco. Mira, es bastante grande en verdad, o sea que ahora me tocará cortar todas estas pequeñas... Me tocará... ¡Uy, qué grande! Me tocará cortarlo. ¡Huele muy bien! ¡Buenos días, froncillas! ¿Cómo estáis? Estamos aquí una semana más, como sabréis, ya es Navidad. ¿Qué pasa con esto? Que por lo menos aquí, en Bristol, fue quitar todos los brujas, esqueletos, tal, de Halloween, y al día 1 de noviembre ya estaba siendo Navidad, ya estaba funcionando el mercadillo de Navidad, ya estaban puestas las guirnarlas, las luces, todo esto... ¡Ah, tengo una pelo! Entonces, para mi tienda me tengo que poner ya las pilas porque ya hice todo el cambio en la tienda, todo el cambio, eso de todos los listings relacionados con Navidad, ya están en la parte superior o en la primera página, también cambié el banner, todo genial. Ahora me falta hacer más cositas porque tengo una noticia que os la voy a dar después, que me tiene muy emocionada y muy contenta. Y bueno, el caso es que para este blog vamos a estar diseñando nuevos marca páginas porque a la gente le gustan muchísimo los marca páginas. No sé qué está pasando este año, desde luego yo, bueno, más que contenta con los que he sacado así en la tienda, que se están vendiendo pero muchísimo. Tengo que diseñar unas cuantas tarjetas navideñas más por ahí que también tengo por ahí ideas y tengo muchas ganas de ponerme a hacerlo. Pero, primerito de todo, necesito terminar unos cuantos encargos que tengo de Navidad. Los encargos los voy a dejar medio pausados en estos días porque ya os digo que tengo por ahí una cosa que contaros que en un ratito os la cuento. Así que me voy a poner ahora mismo a dibujar, a diseñar y pensar en la Navidad. ¡Gracias! 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 Bueno, definitivamente esta prueba, por eso es importante siempre probar, ha salido un poco más oscuro de lo que esperaba. Entonces, me toca ajustar un poquito todas las características, eso de como de brillo, características de intensidad de color y todo, como corrección de color, se llama en Photoshop. Nada, editarlo un poquito para que salgan los colores más vivos y no tan apagaditos. Vale, mirad, mucho mejor los colores, mucho mejor todo lo que es la saturación así de los tonos, así que nada, estoy muy muy contenta. sí que es cierto que, bueno, sí que es cierto nada ahora me tengo que poner a ponerle a cada uno este tipo de cordoncito que yo creo que como es así muy navideño le va a quedar muy bien voy a aprovechar a hacer las fotos ya porque además hoy hace sol y hay una luz bastante, bastante buena así que hoy es todo corte, confección casi hoy es todo corte, constantemente fotos y tener las cositas listas para el lanzamiento de las cositas bueno, estas cositas de navidad para dentro de muy poquito así que pues nada decidme por comentarios cuál es vuestro favorito bueno, a ver, os cuento voy a contaros acerca de lo que tenía ahí pendiente para deciros hago así como que me acerco para contaros así como si fuera un secreto pero no lo es el caso es que me contactaron del Emporium Emporium es una tienda de artesanos, artistas donde cada uno tiene su espacio para poder vender sus productos entonces he estado participando con algunos mercadillos sobre todo de cada verano este verano pasado, esta primavera y me contactaron por si quería tener un espacio dentro de la tienda ahora que llegara navidad entonces, claro, obviamente yo he dicho que sí y por eso necesito tener un montón de nuevos productos un montón de stock para tener durante todo casi prácticamente todo el mes de diciembre ahí un puesto ojalá que luego se pueda hacer permanente y tenga siempre ahí un puestito de todas formas os llevaré para que veáis como es que es un sitio muy muy genial y pues nada, entonces es eso estoy como muy emocionada de tener como una tienda física física donde tener todo un mes mis productos y luego a ver qué tal va por ahí la navidad en estos días, y espero que no tarde mucho más necesito tener los calendarios ya aquí porque si no sabéis Royal Mail que es la compañía como estatal de envíos de paquetería envíos de sobres, envíos de cartas tal, están haciendo huelga empezaron ya hace como un par de semanas o más tres semanas entonces hay como diferentes días a lo largo del mes donde están haciendo huelga que por supuesto yo apoyo muchísimo esa huelga pero claro, sí que es cierto que todo el tema de cuándo llegan los paquetes que envías o cuándo va a llegar lo que tú encargas está un poco ahí en el aire a pesar de tener número de seguimiento y todo entonces espero que me pueda llegar ya los calendarios porque es una de las cosas que querría tener para este mercadillo voy a estar con el puesto del 1 de sí, del 1 de diciembre al 24 de diciembre así que si vas a venir de visita a Bristol o estás por Bristol que sepas que me puedes dar un toque me puedes decir oye que voy a estar por allí me gustaría visitarte así que yo encantada y pues eso bueno, estoy hablando demasiado vamos a ponernos a trabajar mirad, iba ahora a editar el marca páginas aquí en Photoshop para montarlo y ver cómo queda la prueba de color y no me he dado cuenta de que, bueno hice estas nuevas pequeñas tarjetas de agradecimiento y quería enseñarosla porque, bueno seguramente si me lleváis siguiendo un tiempecillo por lo menos desde el año pasado reconoceréis esta ilustración que lo hice para el Vlogmas el año pasado en diciembre hice cuatro vídeos para las cuatro semanas de diciembre y en cada una hice pues una ilustración que luego iba a ser para el Draw This In Your Style para el dibujarlo en tu estilo entonces como sí que ando súper fatal de tiempo pensé en hacer una ilustración nueva pero dije, mira, tengo estas que al final no hice nada con ellas más que el Draw This entonces las voy a utilizar para hacer esta pequeña ilustración así como para que vaya acompañando la tarjeta de agradecimiento y yo creo que han quedado muy chulas buenos días, florecillas un nuevo día más por aquí en el canal entonces voy a contaros una triste historia porque parece que en cada vídeo que hago es como que todo va bien y de repente hay una triste historia entonces no sé si sabéis si lleváis algún tiempecillo aquí en el canal que hace unos pocos meses me compré una de estas impresoras para etiquetas etiquetas de envío ya viene todo en su papel ya cortado a la medida justa entonces es una impresora que sólo vale para hacer etiquetas ya sean las de envío o luego también creo que tiene otro tipo de rollos con estas etiquetas redonditas entonces hace como alrededor de un mes una cosa así si yo la compré creo que fue en agosto pasado como por octubre una cosa así empecé a tener problemas con ella porque la que yo compré es con cable luego hay otra versión también que es bluetooth pero yo la compré con cable porque en ese momento tenía una oferta muy buena y tal entonces empezó a fallar no estoy segura de si hay el cable porque es el mismo cable para enchufar de la impresorita al ordenador es el mismo que tiene la Cricut entonces bueno el cable como que no funcionaba cambio de cable tampoco empezó a o sea había veces que funcionaba y otras veces que no y ya a lo último ya dejó de aparecer como conectada no había manera de conectarla por mucho que el driver lo instalaba lo desinstalaba lo volvía a instalar entonces bueno decidí devolverla entonces esa es mi triste historia porque estoy haciendo otra búsqueda no sé si tirar por la misma marca y que sea en este caso bluetooth y que no haya problema de cables y que pueda colocar la impresora por cualquier lado y ya o si tirar por otras marcas entonces a esto me vengo a referir que si sabéis de o estáis utilizando si tenéis alguna tienda así alguna marca que sepáis que os funcione bien o tal os agradecería mucho mucho si me lo dejáis abajo en comentarios porque justo es el momento de la navidad justo es el momento en el que hay que hacer muchísimos pedidos que me viene fatal entonces es como que todo iba muy bien hasta que ahora tengo que dar un paso atrás en cuanto a etiquetas y hasta que consiga otra nueva volver a cortar y volver a montar y y ¡Gracias! 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 A lo mejor escucháis por ahí de fondo ruido y es que están de obras cerquita Pero bueno, el caso es que el día es bastante nublado pero no pasa nada Porque vamos a seguir trabajando Bueno, he estado trabajando en este tipo de etiquetas Que ya tengo unas parecidas, mirad Bueno, digo parecidas y en realidad no tienen nada que ver Tengo aquí todo esto que es de un pedido que tengo que meter ahora en la cajita Es un pedido de un montón de cositas con lo que vamos yo, feliz Pero bueno, tenía también algo así, que son unas etiquetas Pero claro, son etiquetas, no son como para juntar en los paquetes Y que vaya así con un cordelito o algo Esto es directamente para pegar en lo que serían los regalos Estas serían en un papel grueso y tienen aquí un agujerito como para poder ponerle un cordel Y así que también iría juntado en el paquetito Entonces me voy a poner ahora a hacer una prueba de impresión de esto Sobre todo para ver el tamaño Imprimir Vale, lo he enviado a imprimir Es una impresión normal en blanco y negro con folio normal Más que nada para ver cómo sería el tamaño Si a lo mejor son demasiado grandes Sí, son demasiado grandes Vale, ahora sí Lo he vuelto a reducir para que veáis muchas veces cómo van estos procesos Que cuando empiezas y piensas que ya tienes algo Luego en realidad tienes que hacer un montón de pruebas, un montón de ajustes y así Este tamañito así yo creo que va muy bien Además lo he montado todo para que lo pueda solo cortar con la guillotina Con la guillotina y no tengo que utilizar la Cricut porque además el tipo de papel que quiero O en el que quiero que se impriman Es un papel bastante gordito Es el papel que utilizo también para los marca páginas Y sí que pasa Con este tipo de papel Que por ejemplo en estos marca páginas Que son así solo de corte recto Vale Pero para los otros marca páginas que tengo como el del gatito y así Que llevan corte con la forma Sí que este toque con la Cricut Siempre tarda más porque tiene que hacer doble corte Es como que pasa una vez y luego tiene que volver a pasar la cuchilla otra vez Porque el papel es de 350 gramos Sí, mal no recuerdo Entonces Bueno, yo creo que lo voy a dejar así Voy a hacer de todas formas una prueba con el papel en color Y con el papel bueno a ver cómo quedaría Y si todo bien pues ya lo monto todos los diseños Los 5 y ya tendría 1, 4, 8, 12 Tendría 12 de cada hoja en 5 hojas Así que un montón Bueno, pues eso Vale, mira Ya está por aquí impresa la primera tanda De esta como parejita tirándose con el trineo Entonces voy ahora mismo a cortarlo A ver cómo quedarían y salen 4, 1, 4, 8, 12 12 de cada hojita Con lo que tendría pues los 12 paquetitos para hacer De cada tanda Coloqué muy bien Vale, así es como van quedando cortaditas Entonces solo también me faltaría Hacerle el agujerito A ver si se ve mejor ahí Faltaría hacerle el agujerito Y ya estaría Uy, qué bonitas son Ya las tengo aquí listas para hacer fotos Yo creo que han quedado muy chulas No sé si al final les cambiaré el color del cordelito Este que llevan así Porque no sé si en las fotos Ahora que tengo que hacer para subir a la tienda Como que se vaya a notar mucho En verdad es como una especie así de moradito Voy a hacer fotos ahora mismo Para tenerlo ya listo para subir a la tienda Para hoy tengo pendiente Aparte, eso tengo que comprar material Porque hay unas de estas sobrecitos Mirad De estos plastiquitos Estos en concreto son de una marca Que el plastiquito no es plástico Es biodegradable Porque está hecho a base de maíz Mirad como suena Para estas pequeñas etiquetitas Que son de estas etiquetas Para adjuntar en los regalos Tengo que hacer todo el packaging Para tener todo listo Para el día uno Tener todo, mi stock completo Y listo para enviar al emporium Bueno, para enviar, para llevarlo yo Al emporium Y montar todo el set Entonces, pues tengo que comprar material Tengo que eso Hacer búsqueda de la nueva impresora Y tengo que diseñar un montón de cosas ¡Gracias! Y, mira, un montón de cosas Y, mira, un montón de cosas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video